Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo una partida tras muchísimo tiempo Y es una partida bastante especial Ya que nos encontramos a un jugador de competitivo En este caso de Norteamérica Paul, el jugador de Mythic Que compite en la Mountain Dew League Sería como la segunda división O sea, es un jugador de bastante, bastante nivel Y de hecho estaba junto a un equipo de streamer Que eran amigos suyos de Europa Y que tenían más de 2000 viewers Estábamos todos un poquito nerviosos Pero poquito a poquito fuimos sacando el partido Y la verdad es que fue un partido bastante competitivo El problema es que Paul, evidentemente Al vivir en Estados Unidos, tenía bastante ping Yo como vais a ver a continuación Le envío un tuit diciendo que vaya problema eso de ping Pero que ha sido una partida bastante buena Y me dijo que era asombroso, la verdad Que alguien así que un jugador competitivo me lo diga Me hace sentir bastante alabado Pero dicho esto, vamos con la partida Espero que os guste muchísimo y disfrutad ¡Let's go! Vaya nivelón tenemos aquí, ¿eh? Bueno, yo juego medio Pedazo afeitada Tenía Tenía ya barba un poco de descuidado Eso ha sido cascazo, tío ¿Qué pasa aquí? Había uno medio ¿Qué voy a decir? No puertas, Pato ¿Estás dos mil personales? ¿Dónde viene? A ver... ¡Míadlo! Yo tengo 58 ahora mismo O sea, porque lo acabo de poner... ¿Dónde está la puta? ¡Míadlo! ¡No! ¡No te he dicho que lo he pegado! ¡Pega ya! ¡Anda que el de media polla, rápido! ¡Uno main! ¡Os queda uno punto! ¡Uno main! Bueno, aquí queda punto El que queda punto Madre mía, qué ronda que me acabo de hacer Está uno del equipo rival en el streaming de Flom ¿Quién es Flom? Por cierto, vas a sacar la paseada, chicos Vamos de estreno El de Misty ¿El de Misty? ¿Qué os parecía ayer la mayor, chaval? Increíble Qué guapa Apoteósica Vale, dos medios Uno Starlight y uno yendo para Bench Uno ha roto Bench ya, de hecho Sí Se ha podido colar, eh No veo una... ¡V doble! ¡Let's go! ¡Estás de coña, Juan! ¡Hostia! ¡No tolas! ¡Abajo, eh! ¡Buenas, Molombo! ¡Buenas, Molombo! Y como el problema de la... ¿Es en serio? Buah, estoy... Vale, hay uno busteado Betu, Betu, que yo estoy low Hay uno busteado y uno detrás del humo Hay uno en main Izquierda Estoy más muerto Hay uno que ha entrado ya Está en la esquina de la izquierda Pues ya, pues ya Pues ya No, 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 no No, 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 no Pero dime que pusea, cabrón Buah, yo estoy más muerto Estoy muertísimo, estoy muertísimo Nada, nada Loco, loco, loco Lo he hecho fatal Eh, tenemos que forzar, eh No, no, no No, tiene pinta, ya Entonces, pero con esos espectadores ¿Dónde están dando unos cualquiera, eh? Me está diciendo uno de aquí que estaba viéndole... En medio no estoy cubriendo, de momento, eh What? Joder, what the fuck Supuestamente es el que está streameando Tú Eh, vale, Zelen Te digo las horas que lleva 9000 horas Joder Que es americano ¿Quién pollas es este tío? Hacemos un ruseito B Yo juego con capucha La gente que juega con capucha Temerla, agua esconde Es el mismo equipo que el Adrien que jugaba en Liquid En serio que este tío Como que todos juegan en Rank S Todos los que estamos jugando ahora No me jodas Lo veo Hay unos ya que se ha metido en tóxico Escúchame El tóxico, tóxico Va en medio, va en medio Uff Uff, esto es mío Ya, pues rota rápido, va Hay uno en conector Y uno en coche El de coche no le veo, tío Sí, pero ha avanzado creo, eh A la izquierda, Black Ya, yo también lo pienso, la verdad Eh, no, vamos Lo intentamos Está en azul, sí, sí Abre y cierra la puerta, abre y cierra Uno corta Guardia, guardia En eléctrico, tío Oh, NT, NT Son el equipo de streamer El de en el que estaba Sammy No me jodas Que son un equipo de streamers Esto motiva, chavales Vente para, vente para, eh Joder Estaba del tirón todo, tío Uff Que alguien, que quede alguien en medio Ya, un juego Móname, por arriba toca Se va a morir, tío Se va a morir en serio No puedo hacer nada Morombo, no vayas, no vayas Estoy a nueve Florent, tío Muchísimas gracias por los seis meses, crack Ese polen es el verdadero Quien pollas es el polen Tenemos una WP por Toys Mínimo dos Van para B Uno encaja ya Te pira, eh Uno medio Otro en coche Otro medio, eh Otro medio ¡No! ¿Cuántos hay? Es un jugador profesional, chavales O sea, nosotros los jugadores profesionales No los comemos para de merendar Y de postre El problema es que voy un poco Bastante tarde, pero bueno Estoy ciego Me han puseado Está en medium bench Tengo que ir atrás, eh Cuidado, highway Cuidado, highway Creo que hay uno que está rusheando highway, eh ¿Seguro? Hay uno highway Por rotar, rotar, sacado Hay uno medio, eh Por eso Alguien está entrando ¿Dónde? En ductos Bueno Yo ya no sé ni para dónde ir Coño, qué sustomada El hijo de p*** Es que me va mal, tío No voy a hacer nada, eh En serio que juegan la p*** Mountain Dew Pero todos estos juegan la Mountain Dew No me jodas ¿Aquí me muero? No ¡Ahí me lo amo! Os digo que voy muy mal de ping, tío La bomba está aquí, eh Te está entrando, te está entrando naranja Te está entrando uno Naranja, te está entrando uno 80 en dos 80 en uno, perdón Al black, a tu izquierda Ahí Con la izquierda, ahí Bueno Es que le ha entrado uno en squeaky, tío Hay uno en squeaky 100% Ah, vale, te lo has hecho Lo has visto Lo has visto Pato, entra Pato, entra Está low, está low Está 30, está 30 Vete de aquí Cubra, ya voy Vamos Sí, sí, Polen es el de Emicic Sí, chicos ¿Quieres el Polen ese, algún streamer? Es un, no, juega en la montaña en Duke League Es como la mejor liga de América en la segunda división Pues no sé qué liga, pero si me va bien le voy a dar unos Polen Tiene toda la pinta de ahí, ya, vale Black, mira a medio Black, mira a medio Black, mira a medio Están dentro ya, eh Otro Apato Una vez Joder, el hoted este, tío Cuidado atrás, eh Queda el de B Sí, Smokeman Y la bomba Me ha salido, Pato Último B y está tocado Joder, van a guardar en serio 3-7, tío Aquí viene ¿Dónde? Buena, buena Pato Buena ¿Otro más? Sí Dos Tocaos, dos Buena 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 ¿Esa pilla puede hacerlo, eh? ¿Esa pilla puede hacerlo, eh? Último B Tocado, eh ¿Dónde iba? La papa Vamos, chavales, se puede No, 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 no Yo no puedo hacer nada, eh No puedo hacer nada Hay uno en bench Dos granadas Hay dos en medio, eh, chavales Muerto uno Venga, Polen A chuparla Otro medio, estoy escuchando Sí, sí, sí Tiene que haber otro medio He dicho dos Me ha dejado 30, tío Muerto otro No puede ser, tío, no puede ser Uno en puerta, eh Yo mato de milagros Puerta uno, eh, puerta uno Pues sí, queda uno, eh, pechi ¿Estás seguro que está ahí dentro? No, no, está ahí highway ¿Están? LOL, está muy low, muy low, muy low, muy low Vamos Chaco, loco, loco, loco Roto, chavales Me piro, pechi, te quedas ahí, tienes un diggle Cuidado medio, eh Hay uno escondido, hay uno escondido en la esquina Hay uno que me está disparando todo el rato No me hay Polen, lo siento, macho ¿Tenemos bomba o no? Eh... Hay uno que se ha ido a cielo, hay uno que se ha ido a cielo Creo que es cielo o quién es cielo Ah, vale, eres tú Bomba aquí, bomba aquí Míralo Sí, sí Y el otro, el otro coche El último, el otro coche Bueno, último Pata, 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 pata Buena, Pato, buena Vuelve, vuelve, va, va, va Vuelve, va Sí, tío, estoy agente Slashbang 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 No, no, no Oh, fuck Joder, continuo que fallo, loco Por puerta Buena Es último, eh ¿Qué haces con esto? Está a menos 50 Le he dado Una bala Perfecto Estás haciendo mucho ruido, eh ¿Estás haciendo en serio, tío? Está aquí a la izquierda, creo Buena remontada, chavales Buena remontada Bueno, sí, remontada ya será ahora Ha dicho que está buscando Servidores europeos, por favor, con amigos Va, ahora de repente va mal el server Que me ha dado un lagazo No, está muy low Vale Nadie está cubriendo bench, eh A la derecha, a la derecha, pato Va, vamos a entrar, vamos a entrar Uno en triples Uno en rojas, uno en quad Rojas y quad Está muy low, chavales Corto corta No, 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 no No, no, no Qué pena Estaba muy bien Bueno, bueno ¿Qué quieres hagamos? Tiene a C.D. y Haile en esta partida He moqueado medio Vamos a bustearlo, bustearlo Vamos a tomar medio, va Al que le va mejor que se va a medio Avísame cuando salga No aviso nada ahí, eh No aviso nada ahí Espera, espera Vuelve a subirme, molombo Creo que está cerca uno Creo que está cerca uno El busteado El busteado ¿Hay uno cerca? Oh, qué cabrón Correcto ¡Eh! Os digo mejor que vayamos B Sí, sí, sí Hay uno en conectos ya Estaba puseando uno ya, eh, molombo Cuidado 30, no puedo ambalar uno ya Yo voy con la bomba yo Ahí está, juguete, juguete, molombo Juguete a tu izquierda, molombo Es que no sé dónde están los juguetes Está dentro, blam ¡Arriba, arriba! ¿Puedes plantar, Ben? Hay uno CT, loco Ya lo sé, ya lo sé ¿Qué hago? Espérate Está muy low, está muy low A tu derecha, está súper low Vale, el último a 15 Buena, molombo Esa era, tío Qué grande, molombo Me confiaba en el tío plenamente Es un susto, tío Me da miedo Que van a que llegaran ese de acá encima a esta gente Cuidado que se haya metido en sandbox, eh Es posible, porque no lo he visto ni en blanco Puse la puerta a uno, puuse la puerta a uno Cuidado, verde Hay uno en sandbox Muerto Tío Tío ¿Hablao? Hundido Ya está ¿Dónde vamos? Hola, ¿me he tocado contra algo en el humo o qué pasa? ¿Sí, no? ¡Ah! Está en el humo, está en el humo Buena Medio creo que lo estoy tomando bastante bien En sandbox, ¿alguien me puede ayudar? Vale, hay uno en el sandbox, eh No ¿Cómo que no? Va muerto, va muerto 10 de vida, 10 de vida Buena, vamos Tengo de vida, sé Carapos, ¿no? Venir, pa Ahí uno en site Buena, va Va, va Tirar, tirar mojo para entrar más fácil Height es medio, eh Venga, que se quito, chavales Otro, otro Ductosh Sí Oh, tío, está súper low Ah, no, 35 Cuidado por detrás, eh O puede ir por bench o por talco, nada Y lo siento, como digo, no estar atento al chat Pero estoy picado, estoy picado Porque me encanta jugar con otra gente Te quedas profusional Sí, sí, sí Último viene por los globos esos que decías tú Buena Tenía acá, eh Tenía acá, cógela, pato ¿Me busteas? Tenemos tiempo, eh Tenemos tiempo Eh, hay uno con Héctor y uno blanca, ¿vale? Vamos ahora ya Let's go Rota ya, rota ya Black, mantén, Black, mantén Black, ¿tienes smoke? No Solo piña ¿No tenemos smoke? ¿Tienes smoke, Zelen? No Pues con toda la huella, gorda, va Esperad, esperad, esperad Está arriba, está arriba, está arriba No lo he visto Ya, ya, pero no lo he visto Cubraos yo de coche Muy tocado, muy tocado Atrás Voy a salir ahora a medio, espérate A ver si me da tiempo Te están saliendo con AWP Entraré na, entraré na No podemos No vaya a pato, eh, ni de coña, eh Tiro humo, tiro humo para cubrir 1.8 quad, ¿vale? 1.8 quad En MVK, uno 1.8 quad Buena Black Hola, hijo de puta, tío Black, vete a guardar la AUD Sí, vamos a ver si puedo, aquí Tira coche, mata al de coche Me cago en la puta Pues tira, yo tiro el humo, voy primero, va ¿Me dais una Pizofist o algo? Pero si ahora, si ahora MP7 o algo ¿Para qué piensas esa Pizofist? Pues porque los demás bolos vamos sin dinero Esperar, esperar Espera, espera, espera la presa que tenéis ¡Pete! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Pete, arriba! ¡Pete, arriba! ¡Planta, planta, planta! Planto para Benz, planto para Benz ¡Ven, rusead, ven, rusead! Tío, me tienes que cubrir Y uno Benz Otro más derecha ¡Increíble! Otro Benz, otro Benz, ¿eh? Benz ¡Qué más, qué más! Está bien, está bien Vamos a tomar medio, chavales Esa es la cosa que nos hace No puedo Cuidado en medio, cuido uno en medio Hay uno en main, ¿eh? Bueno, no, no, no Me cago en mi puta vida Muerto en el de medio Tira un fuego ¡Inside, inside, dudo! ¡No azomes! ¡No azomes! ¡Vale, Black, entra! ¡Cuidado, coche! ¡Desde arriba hay uno, arriba hay uno! ¡Tira un fuego! ¡Otro punto! ¡Sáltale arriba, eh! ¡No, punto, tío! ¡Punto y cabeza, creo! Uno está arriba, hélico, puta Una salta desde arriba Pues yo se acabo Un punto, ¿eh? O a lo mejor La siguiente es bonus Sí, un poquito Escuchadme, escuchadme Escuchadme solo esta vez Vamos lentos, Benz Tiramos las smokes Porque ellos no miran Si venimos nosotros Nunca miramos O sea, tiramos las smokes Y entramos, ¿vale? Estábamos de eco Pueden mirar, ¿eh? Pues sí Sí que han mirado Salto y entramos, chicos No queda otra ¿Tenéis smokes? No, entrale, anda Una, no, no, no Qué pollas, aquí Del tirón Venga, morado Morado, ven, peche Una Se ha metido al sight, eh Dos y tres Hay uno CT Joder Voy a tomar medio, eh Que alguien me guste, por favor Muertos Venga, va Entrar Uno más, uno más No me jodas Vale Hay uno medio Uno medio y uno A Uno medio y uno A Vamos, vamos El de medio El de medio Estaba en conector, eh Coche Coche y medio Coche y medio El último conector Con AWP Coche muerto Coche muerto Está en medio Vale, está, sí Está en medio Buenísima Pechicol, coño Hay uno Puscheando medio No veo Cuidado por detrás Mira detrás Ya saben que estamos aquí, eh Volvemos para ver Vamos, vamos a rotar pa Vamos a rotar pa Rápido Sí, pero mira dónde está Pech Esto no se puede hacer Mira a medio Esto no se Pero, ¿qué estábamos haciendo? Es que hay estrategia de Actor Actor, corta cuatro Chavales Yo qué sé Fuera Ya, total Tiene Tiene El tiro había que acertarlo, amigo Y eso también Buena Vaya servidor de mierda La clave no está de la mira Sí, pero saltas tú primero Yo no voy a asomar de primera Mira, salto Mira, ya Hay uno Hay uno Venga Seguid, seguid Ya saben que estáis ahí Miro yo, Heven Miro yo, Heven Va Vale, ir entrando Uno, Heven Y yo miro detrás Vale, y yo miro detrás Miro yo detrás, molombo, ¿vale? Tú miras ahí Uno aquí Vale, último también CT CT No puede ser Que me ha pillado con la... ¿Menos 50? Se ha dicho CT A ver... No pueden hablar No he enterizado No he enterizado El combo Va en eco, eh Uno con el score Pero como va en eco Esa es la última Toma Venga, va Dos... Dos town Bomba, bomba, loco Es que me dejáis atrás Ya, 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 ya Vale, iros pa... De la vez Uno medio Con... Medio Madre mía Me cago en la puta Ahí en todo Qué tanque es lo que? Hay unos putos hay Hay unos putos hay Oh, Dios Entrarle todos juntos Cuidado Esperarme, esperarme Esperar a Pato Buena Buena Vaya partida, eh De mierda Tío Podríamos haberla ganado, tío No sé qué americanos son esos Pero... Y siento el rajeo de última hora De la finita